En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy festejamos la fiesta de dos grandes apóstoles, Simón y Judas Tadeo, San Simón y San Judas Tadeo. Y vamos a leer el Evangelio del día de hoy que se encuentra en San Lucas, en el capítulo 6, en los versículos del 12 al 19. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a orar, y se pasó la noche en oración, en la oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió doce, de entre ellos a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés. A Santiago y Juan, a Felipe y Bartolomé, a Mateo y Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón llamado Celote. A Judas de Santiago y a Judas Iscariote. Que llegó a ser un traidor. Bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos, y gran muchedumbre del pueblo, y de toda Judea, de Jerusalén, y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades. Y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Hoy festejamos a estos dos grandes apóstoles, a estos dos grandes santos. El llamado Simón el Celota, que era realmente una persona auténtica. que quería ir contra el imperio romano y poderse liberar. Y cómo él fue transformando toda esa pasión, toda esa fuerza, toda esa energía, para Jesucristo nuestro Señor. Cristo que le fue conquistando el corazón, que fue conquistando su mente, que fue conquistando todo su ser. Y por eso, también junto con Judas Tadeo, que significa Tadeo el hombre de valor, el hombre de coraje, que los dos predicaron, la tradición dice, en Oriente, y los dos también murieron mártires. Cómo ellos son llamados enviados, apóstolos. Y también nosotros, de alguna manera, cuando tenemos alguna responsabilidad, también somos enviados para evangelizar, para anunciar, como Jesucristo hace. El Evangelio de hoy también inicia con esta realidad. Jesús fue a orar. Jesús tenía necesidad de entrar en oración con Dios su Padre, para poder después elegir a esos hombres que iban a dar continuidad a sus enseñanzas, pero no solo, también a la vida sacramental, que es Cristo vivo, que iban a bautizar, que iban a dar la Eucaristía, que iban a confesar. Y por eso también, cada uno de nosotros intercede, ora, reza, sacrifica, se ofrece por estos sacerdotes, para que lleven el mensaje de Jesucristo a los diferentes lugares. Y por eso, también queremos pedir hoy la presencia maternal de María en este sábado. Que María Nuestra Señora nos acompañe, nos ilumine, nos dé esa fortaleza, esa paciencia, esa humildad que necesitamos para poder sostener a los sacerdotes en su camino, en su santificación personal. Que Dios les bendiga a todos en este día, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.